Fórmula 1 en Inglaterra Acabo de hacer mi próximo single Lo cierto es que Shakira desde la Fórmula 1 o no Quizás desde el paddock o desde algún lugar más discreto No queriendo aparecer en esta ocasión Y no queriendo demostrar que sigue volcada nuevamente Viviendo o siguiendo a un hombre Como es lo que muchos empiezan a plantear Shakira es mucho más que una mujer que va siguiendo a un piloto Allá por donde va Así se ha encargado de demostrarlo durante los últimos tiempos Sobre todo con muchas canciones Y lo cierto es que eso sí Las grandes humillaciones están a punto de llegar Para una claratía que como quien dice No levanta cabeza La prensa catalana informa en las últimas horas Y en los últimos días de que el gran anhelo El gran sueño de Shakira Es ni más ni menos no volver con Piqué No tener contacto con el padre de sus hijos Sino acabar con la relación entre Piqué Y Clara Chia Pues bien, si eso realmente es su deseo Que yo no lo tendría tan claro A mí eso me chirría bastante el hecho de que Shakira esté pendiente De la expareja suya Y sobre todo queriendo tumbar la relación con Clara Chia Pero bueno, esa es la información que dice la prensa catalana Cada uno es libre de creérsela Yo no me lo creo del todo Pero si eso es cierto Si eso es remotamente cierto Quizás Shakira estaría de enhorabuena en este momento Y es que nuevamente se ha desatado un auténtico torbellino en Barcelona Y se habla incluso en la prensa internacional De que Clara Chia y Gerard Piqué estarían al borde de la ruptura Por un insólito motivo Y es que mientras que Shakira acapara piropos, miradas, comentarios, flashes Absolutamente de todo No solamente en París Donde deslumbró de una manera sencillamente espectacular La semana de la alta costura parisina También lo hacía en Londres hace escasos días Cuando llegaba por sorpresa Y las cámaras y los medios de comunicación británicos Se deshacían en elogios hacia la cantante Diciendo incluso en el día de ayer Con unas nuevas imágenes que veíamos a Shakira Yendo un poco más de noche Con un look completamente negro Decían que estaba espectacular Shakira Que tenía un cuerpo muy tonificado Es decir, Shakira se lleva piropos por todos los lados Incluso por parte de la prensa Que a priori no le debería guardar demasiada simpatía Ni demasiado respeto Sobre todo la prensa británica Que los tabloides son bastante agresivos muchas veces Les gusta de hecho pillar a los famosos en actitudes comprometidas Y sorprendentemente con Shakira no sucede lo mismo Mientras que Clara Chia se lleva ataques Críticas Comentarios sencillamente penosos Y titulares en medios de comunicación Incluso en España Que la dejan a la altura del betún Como decimos aquí Es decir, la dejan por los suelos Completamente hablando Cuestionando su estética Cuestionando que es bizca Cuestionando que lleva siempre gafas negras Para ocultar ese defectillo Que tiene tripita Que tiene un mal tipo para Una mala figura para la edad que tiene Lo joven que es Que incluso su última aparición con Gerard Piqué Quedaba completamente retratada Diciendo Que guapo va Piqué Y que desgraciada parece ella Que mal va vestida Y cuantos comentarios negativos Mientras que todo eso sucede con Clara Chia Con Shakira Vemos el efecto completamente opuesto Algunos dicen Que bueno Que Shakira tiene un equipo detrás Que tiene gente que la viste Y lo cierto es que Clara Chia También quizás lo tiene Y también tiene bastantes medios Porque a veces El dinero no te da precisamente el gusto Y con Clara Chia Hemos podido comprobar precisamente eso Por mucho que su último gran look Valía más de mil dólares Lo cierto es que Los comentarios han sido Muy pero que muy dañinos Y muchos diréis Bueno vale Pero que significa que Shakira Esté deslumbrando por el Por Europa Para que Clara Chia y Gerard Piqué Vayan a romper Pues bien Tal y como destapan medios Argentinos y mexicanos Es decir Vocescriticas.com Asegura que Gerard Piqué y Clara Chia Están al borde de la ruptura Por un motivo insólito Que tiene mucho que ver con Shakira Ojo a esto Y también en México El portal Terra Dice que hay pruebas Que confirman que Clara Chia Martí y Gerard Piqué También están al borde de romper ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente? Pues bien Según este medio de comunicación Estos medios Porque son dos Lo cierto es que Hay una gran crisis Que ha tenido como detonante La velada del año 3 Hace algunas semanas En las que Gerard Piqué Aparece como decimos aquí Hecho un fantoche Queriendo lucir joven Y parece pues un despropósito absoluto Porque cuando alguien quiere Vestir de una manera Que quizás no le es acorde Acaba quedando completamente retratado Algo así ha sucedido Con Gerard Piqué En los últimos días Ha sido muy cuestionado Por esas gafas azules Extrañas Muy caras nuevamente Es decir Demostrando que el dinero No te da el gusto También una camisa Extraña Podríamos poner muchas palabras Pero vamos a dejarlo en extraña Y lo que ha provocado Es que esas críticas Se han no centrado en Piqué Sino que lamentablemente Para Clara Chia Se han centrado en su figura Y es que Gerard Piqué Siempre reconoce en sus intervenciones Que quien le viste Es su pareja Quien le da este tipo de consejos Es ni más ni menos Que Clara Chia Esto lógicamente Ha generado un importante movimiento En redes sociales Hay comentarios Como recoge este citado medio Que dicen Terrible lo mal que viste la novia Qué horror de atuendo Se nota que Clara Chia No lo quiere Fueron algunos de los comentarios Que los internautas Volcaban sobre Gerard Piqué Y que no han gustado absolutamente Nada a Clara Chia Dicen Dicen que en este sentido Que esto ha provocado Una gran crisis Entre el exfutbolista Y la joven de 24 años Y que estarían al borde De la ruptura Y es que dicen Que debido a este episodio No sabemos si es que Gerard Piqué ha dicho Madre mía Esta mujer está cavando Mi propia tumba Me está haciendo vestir De una manera espantosa Pero lo cierto es que El comportamiento De Clara Chia con Piqué Ha cambiado por algún motivo Quizás siente Que no está dando la cara Suficientemente por ella Quizás siente Que ella se está llevando Ataques que no merece Pero la realidad es que Esta es la situación Sakira deslumbra por todos lados Se roba el show Como te comentamos En muchos vídeos Y en muchas ocasiones Acapara toda clase De piropos En París En Londres En las principales capitales europeas Y Clara Chia Que no sale como quien dice De España Que apenas sale de Barcelona Se lleva hostias Como panes cada dos por tres Y es una situación Que ha generado Como vemos Una gran crisis en la pareja Porque dicen Madre mía Hasta cuando yo no he visto mal Me critican Hasta cuando yo no hago nada Salgo de alguna manera Retratada O señalada Por el gran público Dicen de todo De mi en redes sociales Y mi pareja es incapaz Quizás de defenderme Entiendo yo No sé Es que el argumento Que da este medio de comunicación Es este Es un poco ñoño a priori Pensar que pueden romper Porque Clara Chia Está recibiendo muchas críticas Ya no por sus looks Sino también por los looks de Piqué Quizás siente indefensión Quizás siente que ha dado todo Por Gerard Piqué Y el ex futbolista del Barcelona No le está correspondiendo Pero la realidad es que Debe ser bastante amargo Para Clara Chia A ver como se lleva Comentarios muy negativos Por todos lados Como la prensa española internacional La ha puesto Nuevamente pues En una situación muy complicada Muy cuestionada Y muy criticada Por sus looks Y al mismo tiempo Vemos que Sakira Consigue todo lo contrario Además por prensa Especializada Por revistas De la talla de la revista Él Por medios de comunicación Internacionales Por medios de comunicación En la que la moda Pues guarda mucho Mucha importancia Como es el caso De la prensa parisina Es un espectáculo Ver como Sakira Llegaba a París Aplaudida Vitoreada Con gente Que la estaba esperando Incluso con entrevistas A pie de entrada Al front row De los desfiles La prensa francesa Estaba completamente loca Con Sakira Y esto quizás No le ha gustado Absolutamente nada Una Clara Chia Que de alguna manera Se afana En superar a Sakira Que es algo Que va a ser muy complicado Por no decir imposible Para ella Se compara constantemente Algunos le dicen No es que le copia Los looks a Sakira Es que le copia el peinado Es que intenta parecer Y a veces Cuando uno se quiere Convertir en la copia Acaba quedándose En eso En una baratija En una réplica De algo Pero no en algo Realmente genuino Original Ni bonito Que es un poco De lo que va este asunto Como vemos Sakira deslumbra No sabemos si va a aparecer O no en la Fórmula 1 Algunos dicen Que ya se ha ido de Londres Que no va a aparecer Por el circuito de Silverstone Otros dicen que sí Que está allí Pero que no quiere ser vista Para que no se genere La sensación De que quizás Va persiguiendo a Gerard Piqué Allá por donde va Pero la realidad Es esta Clara Chia cuestionada Clara Chia criticada Y al borde dicen De romper con Gerard Piqué Mientras que Sakira Deslumbra en Londres Deslumbra en París Y conquista Tantas y tantas Capitales europeas Y tantos corazones Que lo cierto es Que para Clara Chia Debe ser sencillamente humillante La simple idea De querer compararse Con Sakira Y sobre todo Afanarse en algún día Superarla Porque es algo Que sencillamente parece Algo completamente imposible Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!